Estimado alumno, os doy la bienvenida a este nuevo curso y la asignatura de Diseño Universal de Aprendizaje, recursos inclusivos para la representación de la información. Mi nombre es César Bernal Bravo y seré vuestro profesor en esta asignatura. Soy licenciado en Pedagogía y doctor en Psicopedagogía. Antes de llegar hace cuatro años a la Universidad de Juan Carlos, estuve 24 años en la Universidad de Almería, en donde se impartió el primer Máster de Educación Especial de España. Además, he colaborado con la cátedra Microsoft Complutense de Accesibilidad a la Educación en diferentes proyectos de investigación, invitado por la directora, la doctora Carmen Alba Pastor. Además, he colaborado en el desarrollo de software para el aprendizaje de personas con discapacidad con la EBT Virtual Door. Aunque lo que realmente me gustaría que recordarais es que sobre todas las cosas me emociona enseñar y formar a futuros maestros y maestras. Pero entremos en las cuestiones que os suelen importar más. ¿Qué vamos a hacer en esta asignatura? Pues principalmente vamos a realizar análisis de casos reales, de materiales y recursos usados por docentes en su ejercicio profesional. Y también desarrollar un proyecto educativo en el marco del Diseño Universal de Aprendizaje o DUA. ¿Por qué vamos a centrar el trabajo en los análisis de casos? Mi experiencia docente me ha demostrado que se asocian los contenidos teóricos y prácticos más fácilmente por el alumnado, a leer y pensar sobre los recursos y materiales educativos usados en la práctica profesional de un docente. Esto plasmado en un artículo o en un vídeo, podemos ver que las decisiones que toma el docente y que nosotros vamos a analizar parten de una manera particular de entender la educación, también la enseñanza, es decir, la labor profesional del docente. Pero también podemos encontrar la relación y significado que establece con los contenidos de trabajo. Y deberemos de preguntarnos si hay más opciones de dar significado y establecer relaciones distintas. Pero como mínimo, lo importante será cuál es vuestra interpretación. Además, nos fijaremos y nos preguntaremos por qué de las propuestas de uso en el aula, independientemente de las aplicaciones o programas que se utilice. Bueno, hasta aquí sobre lo que vamos a hacer. Pero si aprovecháis los debates en clase sobre lo que cada uno ha ido pensando, sobre lo que el docente ha propuesto en ese caso, aprenderemos a adquirir conocimientos avanzados sobre el principio del diseño universal del aprendizaje para proporcionar múltiples formas de representación al alumnado. Ser capaz de seleccionar la metodología y estrategia precisa para enseñar actividades que proporcionen múltiples formas de representación de la información en un entorno educativo inclusivo. También ser capaz de transmitir de manera clara y fundamentada a un público especializado o no conocimientos avanzados sobre educación inclusiva que permitan reflexionar sobre la necesidad de la aplicación del diseño universal del aprendizaje como una estrategia educativa para hacer efectiva la atención a la diversidad en un entorno educativo inclusivo. Dicho esto, seguro que os estaréis preguntando, ¿y cómo nos va a calificar, no? Quizás deba decir lo que tendremos que diferenciar entre la calificación y la evaluación, es decir, todo lo que se haga durante la asignatura es evaluable, pero de todo lo que hagamos, solo aquello que decidamos será calificable. Quizás esto ahora no se entienda bien, pero lo explicaré en la primera o lo repetiré tantas veces como sea necesario. Además, también me lo podréis preguntar esto y sobre todo lo que tengáis alguna duda de la asignatura en cualquier momento. Bueno, ¿cuál va a ser la propuesta de calificación? O mejor dicho, de los instrumentos de calificación que hemos acordado en el área de conocimiento y en la coordinación del máster, en esta asignatura vamos a hacer exámenes teóricos, exámenes prácticos en línea, un 15% de valor, exámenes prácticos en línea, un 10%, trabajos de revisión biográfica o trabajos experimentales con un valor de un 5%, participación del alumno en los foros, un 5%, y una prueba final presencial con un valor del 60%. Puede haber otras formas alternativas de evaluación, como pueden ser diario de aula, más estudios de caso, debate o portafolio, con un 5%. Dicho esto, os doy las gracias y os dejo mi correo para cualquier consulta, cesar.vernal.urjc.es o por la plataforma del aula virtual. Muchas gracias.